Música Me da la gusta Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, brava! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Si, chao mis huevos! ¡Sempre ahorita eh! ¡Ay, ropa! Meconto. ¡ ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué? Guapo, ¿eh? ¡Ah, sí, joder! ¡Qué hijoputa no te veía, macho! ¿Pero te has tirado para la izquierda por el difícil? No, unos cojones por el fácil. Pero ese de la izquierda es el difícil, el paso difícil. ¡Sí! El de izquierda es el pu... ¡No! ¡Ah, vale, vale! ¡Sí, qué! ¡Cuidado, Alex! ¡Voy para arriba, yo! ¡Voy para arriba! ¡No te preocupes, a ver, que yo voy para arriba! ¡Voy para arriba! ¡Esperame! ¡Ahí va! ¡Si se me ha quedado aquí esto enganchado! Espérate, que no lo ha pasado, tío. ¿Qué? Ya estoy aquí, ya está por el otro lado, ¿no más? Ya está por el otro lado, ¿no? Nada, dale, voy yo. A ver, que no llego ahí, estoy yo como para hacer fotos, ¿no te jodes? Sí, no, Luana, no, no, la asustaré, la foto la he hecho yo, cuando arriba subo. Esto sigue ahí, Álex, esto está... Lo estoy cogiendo con el video. Lo estoy cogiendo con el video. Su puta madre, ¿eh? Álex, no seas gilipollas, tío, no empiezas a hacer tonterías, tío. Bueno, pues vale, pues que te pique y ya está. Empiezas a moverte, te das una hostia y ¿qué? Tío. 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 Ya lo hemos subido. Tío. Te vuelves para atrás en el puente. Asimilarse. 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 Sí. Asimilarse. Este paso, tío. Esto es un paso de la jurisdicción, del surtidor. Estaba yo aquí con... ¿Eh? Estaba yo aquí con... Con este... Ejemplar. ¿No? ¿Me llamas ejemplar? No. Buendido. ¿Me llamas un personaje? Me llamas un personaje. ¡Dailu! Señal... Bossa con la grinta. Fantástica. ¡Eh! ¡Nai! ¿Sí? Vamos, cheque. A estar con el culo fuera. ¡Qué maldita! ¡Ah! Es difícil, eh. ¿Sí? Es difícil. ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica, playero! ¡Hostias! ¡Eh! ¡Qué guay! ¡Ah, mira! Ahí sí vamos para arriba, tío. ¡Joder! Escucha, que... Este cable tiene... No me gusta ni un pelo. Pero, si te has visto que tienes tres cables, sólo los dos cables en serio sólo hay dos cables están cortados aquí 4 para que te agarres a los cables de aquí arriba porque el de ahí abajo está cortado por lo tanto la gente ante la posibilidad de que sea yo el pringado que se caiga no sé pues nada pues pues manos de impresión un poco pero es que no estaba en la jurisdicción y yo le y yo le y el modo y yo de él y yo el chaval o te pasa que tenían que este puentecito lo tenían que poner un cable como dios manda para no no pero un cable al menos con cinco sin cortes van a ser todos así o sea que están todos cortados y ya si no se la haga sale es que ya tiene miedo aquí joder y se le está metiendo por el ojete móvil no ha podido ves vamos te lo tradujo yo se le está metiendo el móvil por el ojete no te preocupes echa el vídeo echa el vídeo está guapa esta vida eh ah lo de ahí arriba macho nada te lleva ahí arriba y luego por abajo escapas por atrás ya está ¡ah no! como ya está ya está ya está bien,aaa ya está bien, ya está guapa Yo creo que si, bueno no lo se eh, nunca lo he hecho, no se si se ha terminado o no. ¿Bajamos para abajo? Si, lo que pasa es que no, hay una vía frente a un gas por así para abajo eh. No, vamos para abajo, si queremos vamos para abajo y la hacemos otra vez. ¿Eh? ¿Vale? Vamos, vale. Bueno, pues vamos a escalar ya. Vamos a escalar, abajo, ¿vale? ¿Que va? Cogemos y hacemos las 6 a 7 que había ahí, ¿vale? Escalá. ¿Entonces nos la bajamos? No. ¡Nos la bajamos! ¡Ale! No. 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 No.